Gracias, tu gloria enseña a brindar, a levantar tu nombre Dios y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar, tu libre corazón y hoy tendremos dos, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Y hoy tendremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Gracias, tu gloria enseña a brindar, a celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Gracias, tu gloria enseña a brindar, a levantar tu nombre oh Dios y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar, tu libre corazón y hoy tendremos dos, callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Gracias, tu gloria enseña a brindar, a levantar tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Brindar tu gran amor, oh Dios. ¡Branda tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. ¡Gracias! 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 Grita Aleluya Porque nos cerramos nuestros ojos Y le damos gracias Por esa libertad que nuestro Dios nos ha dado Nos ha brindado Jesús gracias Dios Porque la sangre tuya oh Dios nos ha dado esa oportunidad De podernos presentarnos Confiadamente ante tu presencia